¡Woo! ¡Suscríbete! Tanto como me hizo perder la vergüenza a mis amas Cuando llegaba a mí el amor de mi vida Enaldecida me congelaba el medir A correr la balcada en mis pensamientos El amor, la pasión se quedaban al otro Años pasaron y me anima la victoria Pude salir al fin y llegar a la gloria La gloria es verte a mí saber que un beso genial 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 Nooo Viendo ese son 42 42 42 Que aparte de un tan joven Qué juro fácil Sin y también la gente bueno, como se ven en el caso pero no se ven también se ven que te engañan pero un marco de mi pareja 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 una madre la madre la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!